Donde quieras llévame Así en secreto dame tus besos No lo pienses, bésame Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Dice, cuando tú me tocas Toca, toca, toca Cómo me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me besas De prisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Cuando tú me tocas, toca, toca, toca La pipi me provoca